En general, un día de mucha actividad, de modo que de las 350 vacantes que se han ofrecido el día de ayer, solamente se ha dejado de cubrir 7 vacantes, es decir, 343 vacantes se han cubierto. La escuela que ha tenido la mayor cantidad de posulantes ha sido Derecho y Ciencias Políticas. Derecho y Ciencias Políticas ha contado con 295 postulantes, 295 postulantes. Luego le ha seguido Medicina con 267 postulantes, que son las escuelas que han arrasado en cuanto se refiere a postulantes. Tenemos la Ingeniería Civil 141, Administración 199, Contabilidad 241. Y en ellos ha sido más la disputa por una vacante. En Ingeniería Civil una señorita postulante que ha obtenido el más alto puntaje. Ella se llama Alanía León Wendy Vanessa, que se presentó a Ingeniería Civil y alcanzó un puntaje de 534,375 puntos. Es realmente un puntaje elevadísimo. Y estar sobre más de 2.900 postulantes es un tremendo mérito, es un tremendo mérito. En segundo lugar, también a la misma escuela, un joven postulante, Choquehualpa Frank Álvaro, que ha obtenido 513,250 puntos. Y seguidamente, el tercer lugar fue para un postulante de Medicina. Fue Ticona Vidal Reyes André, con un puntaje de 512,125. Perfecto, entonces estamos muy satisfechos realmente. Y recalco las felicitaciones correspondientes. Y a los que no han ingresado, a seguir insistiendo, a seguir preparándose. ¡Gracias!